¿Qué sucedería si la rotación de la Tierra se detuviera de repente? Imagina que estás parado en la misma posición en la que te encuentras en este momento. El planeta Tierra gira sobre sí mismo y tú giras junto a él, pero de repente el movimiento de la Tierra se para. ¿Qué ocurriría? En primer lugar, es importante tener en cuenta que nuestro planeta gira en la línea del ecuador a una velocidad máxima aproximada de 1.666 km por hora, por lo que si la rotación de la Tierra se detuviera de repente, la fuerza centrífuga y la inercia del movimiento haría que tanto personas, animales y objetos salieran disparados a dicha velocidad en mayor o menor medida, dependiendo de lo cerca o lejos que estés del ecuador. Si por ejemplo vivieras en Madrid, España, que se encuentra a unos 40 grados de latitud y el planeta Tierra se parase de golpe, saldrías lanzado hacia cualquier dirección propulsado a una velocidad de unos 1.275 km por hora, prácticamente a la velocidad que sale disparada una bala de una pistola. sentirías, si es que te diera tiempo a sentir algo, una sensación como si salieras despedido o catapultado, prácticamente te convertirías en un proyectil humano que viaja a 354 metros por segundo. Los objetos o cosas más pesadas como los edificios no podrían aguantar tanta fuerza de inercia y se derrumbarían, incluso alguna montaña podría venirse abajo. Manejando esa información, no hace falta ser muy inteligente para saber que prácticamente el 100% de la humanidad no sobreviviría a tal fuerza centrífuga. Si estuvieras volando en un avión, podrías sobrevivir más tiempo, porque no saldrías disparado hacia ningún lado, ya que no estás en contacto con el suelo, pero es probable que experimentaras una fuerte aceleración hacia el este o hacia el oeste, dependiendo de la dirección en la que estés volando. Esto ocurriría porque el avión seguiría moviéndose a la misma velocidad y dirección, mientras que la Tierra dejaría de moverse debajo de él. Eso se debe a que la fuerza centrífuga que sientes al volar en un avión es debido a la rotación del planeta. Si la rotación de la Tierra se detuviera de repente, esa fuerza centrífuga desaparecería y podrías sentir una fuerza en el sentido opuesto al movimiento del avión. Esa fuerza de la aceleración podría ser peligrosamente alta ocasionando daños al avión, pudiendo estrellarse. Si la Tierra de repente dejara de girar, otra de las consecuencias sería una alteración drástica del ciclo del día y la noche. Actualmente la rotación de la Tierra nos proporciona un ciclo regular de día y noche, ya que la luz del Sol ilumina solo una parte de la Tierra a la vez, mientras gira. Si la rotación se frenara de golpe, toda la luz del Sol caería sobre una sola parte, mientras que la otra parte estaría completamente a oscuras. Esto podría tener graves resultados, ya que muchas plantas dependen del ciclo regular de luz y oscuridad para realizar sus funciones vitales. Otro posible efecto sería una perturbación en los patrones climáticos y meteorológicos. La rotación juega un papel importante en la circulación de los vientos y las corrientes oceánicas, que a su vez influyen en el clima y el tiempo. Si la rotación se detuviera de repente, es probable que se produjera una gran cantidad de cambios en estos patrones, lo que podría tener repercusiones catastróficas para el medio ambiente. Además, podría tener graves consecuencias para la estructura y el funcionamiento de la Tierra. La rotación mantiene su lugar a la atmósfera y a los océanos, y si ésta se detuviera, es probable que se produjeran grandes desplazamientos en estos sistemas. Esto podría a su vez tener peligrosos efectos para el clima y el tiempo, y provocaría patrones climáticos extremos y fenómenos meteorológicos impredecibles, y otros desastres naturales, como huracanes y tsunamis. Se dispersaría la atmósfera desapareciendo en el espacio, dejando de proteger al planeta de los peligros del universo, como meteoritos y otros objetos, rayos cósmicos y las radiaciones solares, desapareciendo también el oxígeno de la Tierra. Además, la atmósfera es lo que mantiene el calor del Sol en el globo terráqueo, y lo que permite tener una temperatura adecuada para la posible vida. Si la atmósfera se dispersara, la temperatura en la Tierra se vería afectada, y podría ser peligrosamente fría, o por el contrario, caliente. Otro factor a considerar es cómo afectaría esto a los océanos. La rotación afecta la forma de cómo el agua se mueve a través del planeta, y si éste dejara de girar, estos movimientos se verían interrumpidos. Dejando las corrientes marinas y los océanos drásticamente inestables, esto podría causar cambios exagerados en el clima y sucesos meteorológicos inesperados, teniendo un impacto en los ecosistemas marinos y en las formas de vida que dependen de las mareas para sobrevivir. Eso no sería lo peor. La rotación también mantiene el equilibrio gravitatorio, y si la Tierra dejara de girar, la gravedad se vería alterada. La fuerza centrífuga que mantiene a la Tierra en su forma esférica se vería afectada, lo que podría ocasionar una deformación de la superficie terrestre. Esto provocaría una serie de desastres naturales y una gran cantidad de actividad sísmica, como terremotos masivos, maremotos y erupciones volcánicas. La falta de rotación tendrá un impacto en la distribución de la masa terráquea, la mayor parte de ella se encuentra en el núcleo y en la corteza, y sin la rotación, esta masa se movería hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Esta circunstancia podría provocar una deformación aún mayor de la superficie terrestre, y además causaría un impacto en la estructura interna del planeta. Además, todos los cuerpos celestes como los planetas, satélites y asteroides están en movimiento debido a la gravedad, y si ésta se altera, afectaría a todos ellos y a su órbita. Finalmente, cambiaría drásticamente la órbita terrestre alrededor del Sol, lo que podría tener sucesos aún más severos. En resumidas cuentas, si la Tierra dejara de girar de repente provocaría una serie de consecuencias gravísimas y potencialmente catastróficas de forma inmediata, que acabarían con cualquier forma de vida del planeta. Esto ha sido todo por hoy amigos, si te gustó nuestro video, suscríbete y dale like.